Tu eres mi amor A quien yo quiero Ilusión y luz Amor sincero Solo pienso en ti Fermo en tus ojos Solo pienso en ti En mirar tu rostro Te daré una rosa La más media, la más hermosa De las flores, la más graciosa Flor más media de mi jardín Te daré el sol, el mar, la luna Y hasta una estrella Una sonrisa chiquilla linda Yo te daré Tú eres mi amor A quien yo quiero Ilusión y luz Amor sincero Solo pienso en ti Fermo en tus ojos Solo pienso en ti En mirar tu rostro